¡Hola! Bienvenidos a Favily. Hoy les voy a enseñar a hacer esta gatuchera super práctica y bonita. Y como pueden ver es de un gatito super kawaii. El procedimiento es super fácil de hacer con materiales que todas podemos conseguir. Así que vamos a empezar. Y los materiales que vas a utilizar son tela de color blanco, tela para forro, otra tela que tenga algún estampado muy bonito, un cierre de 18 centímetros, botones, encaje, hilos, grueso y delgado y tijera para tela. Ahora comenzaremos cogiendo una hoja, una regla y un lápiz y haremos un cuadrado de 16 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Esto lo vas a dividir en dos, o sea 8 centímetros para arriba y para abajo. Ahora lo vas a recortar y vas a extender tu tela de color blanco y lo vas a doblar en dos. Encima colocarás el rectángulo de 8 centímetros por 20 y lo vas a sujetar con alfileres. Ahora lo recortas. También vas a tender tu tela estampada, lo vas a doblar en dos y encima colocarás el rectángulo. Lo sujetas con alfileres y luego lo recortas. Disculpen, esta parte no se grabó, lo único que hice fue extender mi tela estampada y en la parte de arriba le puse el encaje. Ahora coges el rectángulo de color blanco, lo pones en la parte de arriba y ahora lo doblas hacia abajo. Con alfileres lo vas a sujetar y luego vas a coser la parte que te estoy indicando. Así es como te quedaría cosido, como pueden ver por la parte de adelante se ve muy bonito. Y de igual manera vas a coser las otras dos piezas. Debes tener en cuenta que estos dos deben encajar muy bien. Ahora coges una hoja de papel, encima colocas la pieza que habíamos cosido y vas a dibujar las orejitas. Tú puedes hacerlo del tamaño y la forma que quieras. Lo recortas y como ven yo lo hice de esta forma. Ahora extiendes tu tela estampada, lo doblas en dos y encima colocas el molde de la oreja. Le colocas sus alfileres y luego lo vas a recortar. Haces lo mismo con esta tela blanca, lo doblas en dos, le colocas el molde, le pones alfileres y luego lo vas a recortar. Una vez que los tengas recortados lo vas a poner el uno con el otro, de la misma forma que yo lo estoy haciendo. Tienes que poner las piezas cara con cara. Ahora vas a coser toda la parte de arriba que te estoy indicando, dejando esta parte libre para poder voltearlo. Una vez cosidas tus dos orejitas, le vas a dar vuelta y coges la pieza anterior que habíamos cosido y en la parte de arriba le vas a colocar las dos orejitas. Ahora lo doblas hacia abajo y lo vas a sujetar con alfileres y coges esa parte que te estoy indicando. Una vez cosido te deberían de quedar de esta manera. Y vas a coger la otra pieza, lo vas a voltear y lo vas a poner cara con cara. Coge los alfileres y lo vas a sujetar todos los bordes. Ahora coges el cierre y lo vas a poner en la parte de arriba y lo vas a sujetar con alfileres. Y ahora solo coges la parte de arriba del cierre. Así te debería de quedar. Y ahora vas a coser toda la parte de abajo que te estoy indicando. Una vez cosido todo, le vas a quitar los alfileres y le vas a dar vuelta. Ahora vas a coger un lápiz y le vas a dibujar una carita en la tela blanca. Y con hilo grueso de color negro vas a bordar su boquita. Y en tela de color negro vas a hacer dos círculos que serán sus ojos. Lo acomodas muy bien y luego lo coces. Después terminas de bordar sus bigotes. Y así es como te debería de quedar la carita terminada. Ahora coges el botón, lo colocas en el centro de la tela rosada y luego lo vas a coser. Y este cuadrado tiene la medida que habíamos dibujado al inicio. Esto es de tela de forro y lo vas a hacer dos veces. Lo pones uno encima del otro y vas a coser la parte que te estoy indicando. Una vez cosido el forro, le vas a dar vuelta. Y también le vas a dar vuelta a la cartuchera. Y ahora vas a meterlo dentro del forro. Y en la parte de arriba le vas a hacer un pequeño doblez y luego lo vas a coser. Una vez cosido te debería de quedar así. Y ahora le das su última vuelta. Y como puedes ver, el cierre funciona correctamente. Y ya por último coges tu blus y le vas a poner sus dos chapitas. Y listo, ya estaría terminada tu cartuchera de gatito. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mi me encantó. Y estoy contentísima con el resultado. Y ya sabes, si te gustó este video, dale manita arriba para seguir subiendo más tutoriales kawaii. Y no olvides suscribirte a mi canal. Yo estaré subiendo videos todos los martes y sábados. ¡Suscríbete al canal!